Cuando la conocí junto a la mar serena Recuerdo aquella tarde en vez de primavera Recuerdo aquella tarde en vez de primavera Cuando la conocí junto a la mar serena Sin conocerla bien, esa extraña mujer Que me ha cautivado como un niño enfadado Un juguete que no puede sostener Sin conocerla bien, esa extraña mujer La brisa del otoño, que flores de soja Así como el color que brindan las rosas Así como el color que brindan las rosas La brisa del otoño, que flores de soja Invéntame un motivo para estar contigo Si con el tiempo pasa pido a gritos que te amo ¿Cómo hago para callar el silencio escondido? Invéntame un motivo para estar contigo Y quiero confesar lo que es mi vida ahora El frío del invierno nos brinda su aroma El frío del invierno nos brinda su aroma Y quiero confesar lo que es mi vida ahora Prohibido es olvidar, el pecado no es amar Tampoco es sentido, mucho menos decirlo Sino las cinco lunas que he dejado pasar Prohibido es olvidar, el pecado no es amar Los días del verano están pasando ya La tarde se oscurece y la noche por llegar La tarde se oscurece y la noche por llegar Los días del verano están pasando ya Brindame tu apoyo, me dame la mano La mejor experiencia, me brindo el amor Caminemos juntos, lo nuestro es sagrado Brindame tu apoyo y me dame la mano Nuestro amor duró, cuatro estaciones 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 Nuestro amor duró, cuatro estaciones